Elamin se nos dejó, roeta que vivo. Y hasta aquí. Si despidió todo el Cristo de mi, Comienza en todo lo chico, der la minis. Siguem acá de suros ya. Acenda de mi corazón, acитай. Ay bebe Chiarazón. Mi corazón caminan en cerca de, cero yo mis hija niñas, Vella subcanta. ¡Gracias por ver el video!